Como televidente tienes derechos y cuentas con tu defensoría de audiencias. ¿Sabías que como audiencia tienes derechos y los puedes exigir? Derecho a contenidos plurales, expresiones diversas, claridad, calidad, respeto e inclusión. Derecho a ver lo que quieres y también opinar. No te conformes con mirar lo que te muestran. No bailes siempre al son que te tocan. Mira, reflexiona y decide. Busca mejores contenidos, exige. Ejerce tu derecho y conviértete en una audiencia crítica que nos permita construir un medio público, democrático y comprometido. No dejes que piensen por ti, que decidan lo que quieres ver. Que te encuadren la cabeza. Conoce tus derechos como televidente. Defensoría de audiencias, tu espacio de diálogo con la televisión. Seguinte a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!